Y esto es Alpha 7, compa, y ahí te vemos, Cierrero Ay, Coahuayotla, guerrero, yo no te puedo olvidar Ahora que me encuentro preso, solo te puedo soñar Ay, te mando un saludo, Cerro del Paracatá De mi celda de castigo, esta carta yo te escribo De la prisión de Guanachi, me cambié a San Francisco A ese mar de California, no sé si de ahí salga vivo Ahora solo me acuerdo, de cuando yo me paseaba En mi trocona del año, con una y otra muchacha Pasaba por el limón, cuando iba para el Rosario O allá por el sopilote, arriba de mi caballo El cerro de los rastrojos, cuánta mota yo sembraba De pehuaca y colmeneros, sacaba por toneladas De Texas yo recibía, dólares por costaladas Amigo, Coahuayotla, hermoso, cuánta historia se ha escrito Los Torres con los Serrano, fue el corrido de Darío Miguel Rodríguez quedó, subiendo pa'l puertecito Adiós muchachas bonitas, de todas las rancherías Mi ranchito de olivares, ni creas que te me olvidas En mi trocona del año, me voy pa' la cofradía Adiós muchachas bonitas, de todas las rancherías Adiós muchachas bonitas, de todas las rancherías